Minutos de amor con JJ, evangelizando con fiamor por el mundo entero. Oración del Ángelus de la Mañana. A través de este saludo del Ángel Gabriel a la Santísima Virgen María, pedimos por nuestros hermanos que han sufrido el terremoto en Turquía y Siria, para que el Señor Jesús, para que la Santísima Virgen María, los acompañen, los protejan y les den esperanza aún en la dificultad. Que puedan ser guiados por el Espíritu Santo, aquellos rescatistas, para que puedan seguir encontrando personas que quedaron atrapadas entre los escombros. Que sean escuchadas estas plegarias, ofreciéndolas con un corazón humilde, corazón contricto, con fie y esperanza, por cada uno de los que han perdido también la vida en este terremoto. Oremos con fe este Ángelus. El Ángel del Señor anunció a María, Santa María, llenar de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo, Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenar de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por el anuncio del ángel, lleguemos por su pasión y su cruz, a la gloria y la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.